¡Aquí la fue Adal! ¡Ahí está Chica Tormenta! El golpe sobre el rostro por primera vez y en una lucha estamos viendo el rostro de Cristina ¡Aspeitia! Y ahí está ya también a meterse con la máscara de Ángelis ¡Oye! ¡Le rompió la máscara! ¡Se la arrancó por completo, Hugo! ¡Qué locura! Y el regreso por parte de Tormenta ¡Súper patada que estamos viendo de Mr. C. Jr. ¡Ahora yo no sé cómo pueda luchar! ¡Allá va Mr. Cis! ¡Dobre tornillo para afuera! ¡Ahora! Algo tendrá que hacer porque la máscara de Ángelis está destrozada ¡No puede luchar así!